¿Cómo se puede aumentar el tamaño de texto debido al fenómeno de la canícula? ¿Qué previó este ambiente caluroso para Morelos y 10 estados más? La canícula inició este 18 de julio y tendrá una duración de 40 días, al menos. Aunque pronosticar este fenómeno es difícil, la dependencia federal incluye a Morelos entre los estados donde los efectos serán más evidentes. Pronosticar el inicio, la duración y la intensidad de este fenómeno, también conocido como sequía intraestival, de medio verano o veranillo, resulta difícil, ya que depende de las condiciones atmosféricas. Incluso, en circunstancias excepcionales, puede comenzar desde junio o extenderse hasta septiembre, señaló el SMN, dependiente de la Comisión Nacional del Agua, con agua, en un comunicado. En este periodo, las recomendaciones de las autoridades suelen incrementar, especialmente en la preservación y consumo de alimentos, que tienden a entrar en estado de descomposición de forma más acelerada. En Morelos, los municipios en los que la temperatura aumenta más son los que se encuentran en la región sur.